Conoce tu comida. Esto es Ciencia de la Comida. La alimentación basada en plantas tiene varios beneficios para la salud. Hoy nos enfocaremos en cómo es que comer de esta manera ayuda grandemente al corazón. Toda esta información está basada en evidencia científica y todas las fuentes están abajo en la descripción de este video. Recuerda que los videos en este canal tienen fines educativos y no pretenden ofrecer asesoramiento médico. La alimentación basada en plantas está llena de nutrientes esenciales que protegen al cuerpo de varios problemas de salud. Claro que no estamos hablando de comer solo ensaladas. La alimentación basada en plantas bien planeada ofrece muchos beneficios a la salud. Uno de ellos es el beneficio a la salud del corazón. Pero ¿sabemos por qué? Por cierto, si quieres saber más acerca de la alimentación basada en plantas y los alimentos importantes que forman parte de esta, te invito a ver este video acerca de eso. Dejo el enlace abajo en la descripción. El beneficio al corazón que se obtiene al comer una alimentación basada en plantas no solo es para las personas que ya tienen problemas con el corazón, sino también ayuda a reducir el riesgo y hasta prevenir problemas con el corazón a futuro. Así como nos deja saber la Asociación Americana del Corazón. Para los adultos, tanto jóvenes como mayores, consumir una dieta nutritiva basada en plantas puede reducir el riesgo de sufrir ataques cardíacos y otros tipos de enfermedades cardiovasculares, según muestran dos nuevos estudios. Una dieta basada en plantas puede reducir el riesgo de morir de enfermedad cardíaca. También puede ayudar a prevenir y revertir la enfermedad cardíaca, mejorar el colesterol y reducir la presión arterial. Es importante mencionar que una alimentación baja en alimentos de origen vegetal puede incrementar el riesgo de muerte. Así como nos deja saber Science Daily. Una dieta baja en productos vegetales y rica en carne, cereales refinados, azúcar y sal, se asocia con un mayor riesgo de muerte. Ahora, ¿cómo es que la alimentación basada en plantas beneficia al corazón? Este beneficio para la salud del corazón puede deberse a que la alimentación basada en plantas tiene varios nutrientes, no tiene colesterol y es baja en grasas saturadas. Como nos deja saber Physicians Committee for Responsible Medicine. Una dieta basada en plantas consiste exclusivamente en alimentos vegetales como frutas, verduras, granos y legumbres y evita la carne, los productos lácteos y los huevos. Los alimentos de origen vegetal están llenos de fibra, son ricos en vitaminas y minerales, no tienen colesterol y son bajos en calorías y grasas saturadas. Comer una variedad de estos alimentos proporciona toda la proteína, el calcio y otros nutrientes esenciales que tu cuerpo necesita. También Physicians Committee for Responsible Medicine nos deja saber del mismo beneficio a la salud del corazón que ofrece la alimentación basada en plantas. Las personas que siguen una dieta basada en plantas tienen un menor riesgo de morir por enfermedades cardíacas. Las dietas basadas en plantas han demostrado prevenir y revertir enfermedades cardíacas, mejorar el colesterol y reducir la presión arterial. La alimentación basada en plantas es tan buena para el corazón que es la única forma de alimentación que ha demostrado revertir la enfermedad cardíaca, así como nos deja saber NutritionFacts.org. Solo una forma de alimentación ha demostrado revertir la enfermedad cardíaca en la mayoría de los pacientes, una dieta centrada en alimentos vegetales integrales. Cabe mencionar que si decides comer una alimentación basada en plantas, debes tener una fuente de vitamina B12. Physicians Committee for Responsible Medicine nos indica, es importante incluir una fuente confiable de vitamina B12 a tu dieta. Puedes satisfacer fácilmente tus necesidades de vitamina B12 con un suplemento diario o alimentos fortificados como cereales de desayuno fortificados con vitamina B12 y que sean saludables, leches vegetales o de origen vegetal y levadura nutricional. El énfasis en la vitamina B12 es porque esta vitamina es vital para la salud del corazón de igual manera. Hoy en día hay muchas formas de obtener suficiente vitamina B12 sin consumir alimentos de origen animal. Si quieres saber más acerca de la vitamina B12, te invito a ver este video. También si quieres saber más acerca de la levadura nutricional, también te invito a ver este video. Dejo los enlaces abajo en la descripción. Hoy aprendimos que una buena opción para la salud del corazón es una alimentación basada en plantas. Quiero dar un agradecimiento especial a Rafael Escofie, Noemi Rivera y Carlos Alejandro Obeso Chávez. Ellos obtuvieron una membresía en este canal. Muchas gracias por el apoyo. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si te gustó este video, no se te olvide darle un me gusta. No te olvides suscribirte a este canal, es gratis. Y si conoces a alguien que necesite saber esto, compártelo. Muchas gracias por ver este video. ¡Gracias por ver este video!